Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cuez se reunió con la Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, con quien acordó establecer estrategias conjuntas que hagan realidad la inclusión de la población indígena en el desarrollo del Estado y la nación. El mandatario oaxaqueño y la titular de la CDI analizaron las diversas problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas de Oaxaca y establecieron compromisos conjuntos orientados a ofrecer a los pueblos originarios las condiciones de bienestar a las que tienen derecho. En este marco, la Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas señaló que Oaxaca representa una prioridad para la CDI, por lo que mostró su respaldo al gobierno de Gavino Cue. El jefe del Poder Ejecutivo de Oaxaca también reiteró su disposición de trabajar en forma coordinada con el gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, principalmente en los 133 municipios oaxaqueños considerados en la primera etapa de este esquema y de los cuales el 60% cuentan con población indígena. Gobierno del Estado, generando bienestar.